Hola amigos, ¿cómo están? Saludos para todos. El día de hoy les traigo un videito muy bueno. Vamos a estar probando un producto que me acaba de llegar. Estoy muy contento y vamos a ver cómo funciona. La verdad, solo he visto videos yo sobre esto. Y lo ordené, me llegó hoy. Miren, ¿qué creen que es? Pintura para pintar el pasto, especialmente ahorita que está bien seco. Y pues quiero mostrarles el resultado y ustedes me comentan ahí si ustedes lo usan, donde ustedes viven o qué les pareció el producto. Así que vamos a empezar. Ok amigos, aquí tenemos nuestra bombita. Esta bombita es de esas bombitas que se usan para echar cloro, líquidos, algunas personas lo usan para echar químicos. Y pues esa misma vamos a usar para echar eso. Entonces, algo que aprendí por ahí es de que miren, esto aquí adentro trae como un pequeño filtro que hay que remover porque la pintura se pone un poco gruesa. Miren, si ustedes pueden ver aquí, tiene bien pequeñito todo. Entonces, hay que removerlo para que quede grande y la pintura pueda pasar. Vamos a dejar esto por aquí, por si lo necesitamos usar después. Volvemos a sellar. Entonces, removemos esto. Dice que se le pueden echar 6 onzas a 12, pero yo le voy a echar 10. A ver cómo sale. Vamos a echar primero la pintura para que se pueda mixtear bien. Entonces, ahorita va a agarrar 8 y después hacemos 2 más. Ahorita no voy a ver nada aquí, pero vamos a tantearle un poquito. Vamos a echarle un poquito de agua al vaso. Ok. Entonces, ahora vamos a proceder a echarle un galón de agua, amigos. Ustedes no miran ahí, pero yo sí. Ahí está el galón. Ahorita con esta sequedad que tenemos, amigos, ya no nos sirve si le echamos fertilizante, agua. Es exagerado la sequedad que hay. Entonces, vamos a probar esta alternativa que vimos por ahí. Entonces, ahora vamos a mixtearlo bien. Para que se pinte bien la cosa ahí, ¿verdad? Ok. Creo que es suficiente. Así que hoy, vámonos. Vamos. Estamos en el año 2022, amigos. No, fertilizante. No necesitan fertilizante, no necesitan agua. No necesitan nada. Hay mucho aire, ¿verdad? No necesitan cooking. Claro. No necesitan. Sí. No necesitan지. Sí. Sí. Bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal? Ok amigos como pueden ver los resultados están saliendo muy bien para mí me parece bastante bien solo tenemos que limpiar un poquito verdad el cemento o hacerlo con más cuidado obviamente pues no tenemos experiencia para esto pero se ve bastante bonito se ve bastante natural y creo que está muy bonito así que vamos a seguir por este lado miren la diferencia de esto vamos a hacer un corte aquí para que ustedes vean para que ustedes puedan ver bien la diferencia la verdad estoy muy asombrado con el resultado miren ahí si pueden apreciar ustedes la diferencia del otro lado está cocinado todo y aquí por arte de magia verdecito que te parece vamos a pintar aquí miren miren que diferencia amigos ya se está notando mucho la diferencia creo que se ve muy muy bonito creo que se ve muy muy bonito miren y obviamente si se va a hacer un poquito más más seguido este servicio se puede comprar una bomba más buena ahorita ahorita porque solo estábamos haciendo amigos la prueba verdad creo que me va a tocar que hacer otra me 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 de me 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 todo al pracy estamos nada más, así es de que tomen nota, además les voy a estar, es más, les voy a poner aquí el bote para que ustedes lo vean bien, lo puedan ver bien ahí y comprar el mismo, verdad, lo pueden buscar en Amazon, ahí lo encontré yo, les va a costar aproximadamente, tienen que buscar bien porque hay diferentes precios, había uno que valía hasta 130, no sé cuánto, pero el que yo compré me costó 30 dólares me parece, entonces es un precio bastante barato, especialmente para hacer una prueba, lo que estamos haciendo aquí es una prueba amigos, no es nada del otro mundo, si no sale bien no hay ningún problema, es una prueba ya que pues les comentaba que he visto esto en videos que como que lo hacen en otros estados y yo quería ver verdad como estaba la cuestión, así que la verdad estoy bastante impresionado con el resultado, díganme ustedes ahí en los comentarios que piensan, si ustedes también lo hacen, que marca usan ustedes, aquí la vamos a menear bien 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 un bien 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 rick amigos aquí están los resultados como ustedes pueden ver de aquí de este lado tenemos un área que pintamos y obviamente aquí pues no pintamos nada no tiene agua no tiene nada y ustedes pueden ver la diferencia miren cómo está se nota bastante y se ve bastante bonito se ve bastante natural natural si a mí no me dicen nada yo pienso que no ha pasado nada aquí entonces se ve bastante bien y estoy bastante impresionado con los resultados así que pues no no soy experto en esto porque es una prueba la que estamos haciendo si alguien de ustedes hacen este servicio déjenme saber en los comentarios el tipo de pintura que usan la marca donde la compra y todo para ver si podemos comprarla también nosotros y seguir probando este producto que la verdad pues si me llamo la atención bastante y se ve bastante bien así es de que espero les haya gustado este vídeo y para aquellos que son nuevos en el canal les invito a que se suscriban al canal vayan a ver todos los vídeos que tenemos tenemos más de 200 vídeos donde enseñamos para cómo empezar tu negocio cómo afilar cuchillas tenemos vídeos para todo así que vayan a echar una chequeadita suscríbanse al canal denle like a los vídeos coméntenos ahí para seguir adelante nosotros también y vienen muchas sorpresas para el canal así que saludos para todos amigos seguimos adelante no 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 Gracias por ver el video.